Los mortífagos fueron los subordinados del señor tenebroso Voldemort. Este grupo era famoso por repartir violencia impía a diestra y siniestra a todos aquellos que desafiaran la oscura voluntad de su perverso amo. Cada uno fue ruin a su manera, cada uno cometió atrocidades en mayor o menor medida, cada uno contribuyó como pudo para alcanzar el objetivo egoísta de conquistar la Gran Bretaña mágica para luego tomar el mundo entero. Pero, dentro del grupo, ¿quiénes eran los peores? ¿A quién podríamos considerar lo más malo entre los malos? Bueno, en este video te presentaré a los siete mortífagos más crueles. Número 7 A pesar de que en las películas se presentó como un reformado y buen hombre, quien llegó a convertirse en el director del Instituto Dormstrang, Igor Karkaroff, en su tiempo como mortífago fue un cruel y despiadado partidario del Señor Tenebroso como pocos de sus compañeros, pues torturó a un gran número de magos y brujas, además de muggles, en nombre de su sanguinaria contienda. Luego de la caída de Voldemort, Karkaroff fue capturado por el auror Alastor Moody y fue encerrado en Azkaban. Por este motivo, Karkaroff decidió renunciar a seguir siendo mortífago, por lo que delató a muchos grandes sirvientes del Señor Tenebroso para así ganar su libertad. Entre los mortífagos que denunció se encontraban el hijo de Crouch, Alosla Strange, Augustus Rookwood y Antonin Dullohup. Para cuando inició la Segunda Guerra Mágica, Karkaroff pasó su tiempo encerrado en una choza a las afueras del norte de Bulgaria, esperando que la Segunda Guerra Mágica pasara lejos de éste y no tuviera que enfrentarse a Voldemort o a sus mortífagos. Sin embargo, éste se equivocó, pues el propio Voldemort en persona se encargó de Igor. El 30 de julio de 1996, Karkaroff fue asesinado, probablemente mediante la maldición asesina, no sin antes pasar por una tremenda tortura por parte del Señor Tenebroso y por aquellos que delató ante el Ministerio de Magia. Y Voldemort dejó la marca tenebrosa sobre la choza de Karkaroff para que se supiera que él fue el que cometió el asesinato. Este mago está en este puesto debido a que muchos lo consideraban un Peter Pettigrew glorificado, que solo pasaba de un lado al otro queriendo estar en el equipo más fuerte. Pero a diferencia de Peter, Karkaroff tenía algunos destellos de un mago tenebroso auténtico, ya que era considerado un mago muy poderoso, a quien le interesaba mucho las artes oscuras. Número 6 Este mortífago estuvo al lado de Voldemort desde el principio, pues participó en la Primera Guerra Mágica. Su nombre era Walden McNair y era amigo de Lucius Malfoy. Este mortífago aseguró que ayudó a Voldemort, pues había sido víctima del maleficio Imperius. De esta manera, McNair evitó el encierro en Azkaban. Luego de la Primera Guerra Mágica, este mortífago trabajó para el Ministerio como verdugo del Comité de Exterminación de Criaturas Peligrosas, la cual era una tarea ideal para el espíritu violento y vicioso de este mago criminal. Se sabe que él iba a ser el verdugo que ejecutaría Buckwick, el hipógrifa de Hagrid. Al año siguiente, durante los eventos vistos en Harry Potter y el Cáliz de Fuego, McNair estuvo presente en la resurrección del Señor Tenebroso. El mismísimo Voldemort le prometió a McNair obtener mejores presas que las que le daba el Ministerio de Magia. Durante la quinta entrega de la saga, McNair se encargó de reclutar a los gigantes para las fuerzas del Señor Tenebroso. Este peligroso mago entabló una temible amistad con el sádico y salvaje gigante llamado Golgomath, un gigante que asesinó al Gurg de su tribu y se convirtió en el nuevo jefe de su colonia de gigantes. Ambos personajes tenían la misma sed de sangre, por lo que estos entendieron realmente bien. Es más, se sabe que fue Golgomath quien les advirtió a McNair y a sus compañeros sobre la presencia de Hagrid y su intención de convencer a los gigantes de unirse a las fuerzas de Dumbledore. McNair y sus acompañantes fueron en búsqueda de Hagrid y Madame Maximo para matarlos, pero para su desfortunio los semigigantes lograron escapar. Este mortífago participó en la batalla del Departamento de Misterius. En cierto momento del combate, McNair tomó a Harry del cuello y casi le arrebató la profecía. Sin embargo, Neville apareció y le clavó la varita de Hermione en el ojo, lo que ayudó a Harry a escapar de las garras de este perverso mago. Se cree que fue enviado a Azkaban luego de ese evento, pero aparentemente escapó luego de un corto periodo en la prisión y participó en la batalla de Hogwarts para luego volver a Azkaban. Número 5. Este mortífago no es muy conocido, pero eso no lo hace menos peligroso. En el puesto número 5 encontramos a Travers, quien ayudó a matar a Marlene McKinnon y a su familia durante la primera guerra mágica, por lo que fue enjuiciado y encarcelado en Azkaban. Travers no escaparía sino hasta el resurgimiento de Voldemort en 1995. Se sabe que en el 97 formó parte del grupo de mortífagos que intervinieron en la batalla del Earl Winding, persiguiendo a Hermione Granger, quien estaba convertida en Harry Potter por la poción multijugos. En el ascenso del Señor Tenebroso, Travers trabajó en el Ministerio de Magia en el Departamento de Aplicación de la Ley Mágica y se cree que además ayudó a secuestrar a la pequeña Luna Lovewood. Este mortífago, junto con algunos de sus compañeros, solían visitar la casa de Xenophilius Lovewood, con la intención de que éste les diera información que les ayudara a capturar a Harry Potter a cambio de su hija, por lo que cuando Harry y compañía visitaron a Xenophilius, Travers llegó a ese lugar en esa ocasión. Más tarde ese año, Travers se encontró con Hermione Granger, quien en ese momento estaba convertida en la bruja Bellatrix Lestrange, la vez que ella junto con Harry y Ron fueron al banco Gringotts para intentar robarlo. Harry lo colocó bajo la maldición Imperius para facilitar su entrada a la bóveda de los Lestrange y envió a Travers a esconderse para cuando ya no lo necesitaron. En la batalla de Hogwarts tuvo un duelo con Parvati Patil, pero se desconoce su final, aunque la mayoría piensa que así sobrevivió, pero fue enviado a Azkaban. Número 4 Este puesto está empatado, pues estos dos hermanos hicieron un mal en conjunto. Alecto y Amy Cuscarro fueron dos mortífagos a los que conocimos en los momentos más terribles en la saga de Harry Potter. Ellos estuvieron presentes en la batalla de la Torre de Astronomía y se cree que también habían sido convocados en la resurrección de Voldemort. Durante su asalto al castillo Hogwarts, Amy Cus luchó contra Ginny, pero ambos hermanos se fueron de allí por órdenes de Snape. Se cree que este par de hermanos acudieron a la reunión de mortífagos en la mansión de la familia Malfoy en el verano de ese mismo año, donde planearon la captura de Harry y cómo se apoderarían del Ministerio de Magia. Como sabemos, su objetivo del golpe de estado fue un éxito y tras este acto, los mortífagos obtuvieron el poder jurídico sobre la Gran Bretaña Mágica. Esto permitió que los hermanos Carrow obtuvieran puestos en el Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería como maestros y directores adjuntos de Severus Snape. Alecto fue la maestra de estudios Muggles, la cual era una materia optativa, pero durante su docencia esta asignatura se volvió obligatoria para los estudiantes y Amy Cus fue maestro de defensa contra las artes oscuras. Pero como se imaginarán, dichas clases solo sirvieron para perpetuar sus maliciosos fines, pues Alecto únicamente se dedicó a hablar de cómo los Muggles son como animales estúpidos y sucios y de cómo obligan a los magos a mantenerse escondidos, siendo despiadados con ellos y cómo se estaba restableciendo el orden natural. Amy Cus, por su parte, este simplemente enseñó puramente lo que eran las artes oscuras, no a cómo defenderse de este tipo de magia. En su programa de estudios estaban incluidas las maldiciones imperdonables, junto con el maleficio Finfire, el fuego maldito, una maldición de magia oscura avanzada, conocida por ser una de las pocas cosas que pueden destruir a los horrocruxes. Este fue el encantamiento que usó Crave contra Harry y sus amigos en la sala de menesteres. Según Hermione, dicha maldición era muy peligrosa, por eso nunca quiso usar este hechizo para destruir los horrocruxes. A este par de hermanos les encantaba castigar a los estudiantes que se oponían a ellos, reprimiéndolos con la maldición cruciatus. Sin embargo, cuando vieron que Neville se convirtió en un problema que no pudieron erradicar, los mortífagos decidieron ir por la abuela de Neville para forzarlo a alinearse a sus reglas, pero esto tampoco funcionó, por lo que se dice que planeaban matar o mandar a Neville a Azkaban. Este par de hermanos estuvieron al pendiente del posible regreso de Harry al castillo Hogwarts, pero estos fueron inmovilizados por la profesora McGonagall y los dejaron en la torre de Ravenclaw. Se cree que ambos hermanos fueron encerrados en Azkaban luego de que terminara la Segunda Guerra Mágica. Número 3 Bartemius Crouch Jr. Fue el único hijo del jefe de Departamento de Seguridad Mágica, Bartemius Crouch. Desde pequeño, este mago despreció a su padre por no darle amor, pero sí desarrolló un vínculo con su madre. Solo un poco tiempo después de terminar sus estudios, Barty obtuvo la marca tenebrosa y se unió a los mortífagos unos meses antes del fin de la Primera Guerra Mágica. Se hizo muy buen amigo de Bellatrix, Rodulfus y Rabastanla Strange, pues los cuatro compartían un enfermizo sentimiento de adoración por Voldemort. Barty fue uno de los mortífagos que buscaron a su señor luego de la primera caída de éste. Este desequilibrado cuarteto de magos malvados participaron en la captura de los aurores Alice y Franklin Button y por medio de la maldición Cruciatus los torturaron hasta la locura. Por este crimen, los cuatro fueron arrestados y encarcelados en Azkaban. Es muy probable que te estés preguntando por qué Barty está aquí y no Bellatrix. Bueno, pues fue por el modo en el que Barty escapó de Azkaban. La madre de Barty le pidió a su esposo que dejara ir a su hijo de Azkaban. Para lograrlo, la señora Crouch intercambió el lugar con su hijo. Con la poción multijugos, la señora Crouch se transformó en su hijo y Barty se transformó en su madre. De esta manera, este mago criminal salió sin ser notado, pero dejó morir a su madre en su celda en Azkaban. Luego de esto, pasó lo que la mayoría ya sabemos. Barty suplantó a Alastor Moody en la competencia de los tres magos con sede en Hogwarts para asegurar el resurgimiento de su amo tenebroso. Engañó a Harry para que pudiera obtener su sangre y darle fuerza a lo que quedaba de Voldemort. Obviamente, este mortífago se ganó un lugar en esta lista por ser tan demente y egoísta, pues despreció el sacrificio que hizo su amada madre por él. Si bien Barty no estaba dispuesto a dejar a su madre en la prisión de Azkaban, éste escupió en su amorosa acción, continuando con su vida siendo un terrible y despiadado mortífago. Número 2. Este mortífago fue uno de los seguidores de Voldemort desde antes de estallar la primera guerra mágica, y mientras su maestro estaba fuera del país, reunió a seguidores para su causa. A diferencia de muchos mortífagos, éste en particular torturó, aún sin fin, tanto de muggles como de magos que se oponían a Voldemort. Esto era sencillo para este mago malvado, pues Antonín Dolohov era un experto en la maldición Cruciatus, y existe el rumor de que su habilidad era igual a la de Bellatrix y Snape. Se dice que el propio Igor Cárcaro se alegró de que encerraran a este peligroso mortífago. A Dolohov se le adjudicó el asesinato de los hermanos Privet, Fabian y Gideon, los tíos maternos de Ron Weasley, por lo que lo condenaron de por vida a Azkaban, pero se cree que el haber estado en esa horrible prisión no lo hizo cambiar, a pesar de sufrir en manos de los dementores todos los días de su vida durante muchos años. Pues al escapar de allí, este sirviente del señor tenebroso regresó a las filas de sus compañeros mortífagos y participó en la batalla del departamento de misterios. En esa batalla, Dolohov hirió a Hermione gravemente, le rompió la nariz y la varita a Neville y hasta venció a Ojo Loco en un duelo, todo esto a pesar de haber salido hace poco de Azkaban. Se cree que luego de que la batalla terminara, Dolohov fue capturado y encerrado nuevamente, pero en el 97 sería libre una vez más. Se sabe que este sirviente del señor tenebroso, también intentó emboscar a Harry Hermione y Larrón en el café Luchino y mató a Remus Lupin en la batalla de Hogwarts, pero luego de reanudar la batalla, este cayó en un duelo contra Filius Flitwick, quien se cree que mató a Dolohov. Número 1 De no ser por Alec Tokarrow, esta sería la única mujer en este top, y obviamente todos ya saben quién es. ¿Qué se puede decir de ella que no se sepa ya? ¿Qué puedo agregar a la sádica biografía de esta perversa bruja, quien se asemeja a la antigua imagen de la bruja perversa que da miedo y evita que te duermas tranquilo durante las noches? Oh sí, ella es la personificación de la violencia y la locura femenina. La mortífaga en quien pensamos luego de escuchar el nombre Voldemort. Bellatrix la Strange, odiada por muchos, amada por otros. Nadie estaba tan feliz de estar en Azkaban como ella. Si Antonín Dolohov no se inmutó por estar tanto tiempo en esa prisión tenebrosa, Bellatrix prácticamente nunca estuvo encerrada, aunque algunos opinan que al pasar tantos años entre dementores hicieron que su mente inestable solo se retorciera aún más. Su placer y su deseo de matar y causar dolor eran igualados por la maligna serpiente Nagini, el único ser vivo por quien Voldemort sentía algo de afecto. De poder devorar a sus enemigos, Bellatrix lo habría hecho sin dudarlo. Pero, ¿por qué ella está en este puesto, qué la hace merecedora para coronarse con el primer puesto de la lista de los servidores más crueles del Señor Tenebroso? Bueno, y aquí la lista de algunos de sus delitos. Torturar a los aurores Alice y Franklin Button hasta la locura mediante la maldición Cruciatus, un crimen tan atroz que la comunidad mágica presionó al gobierno para encontrar a los culpables. Las consecuencias de tal crimen dejaron a la pareja de esposos confinados de por vida en el hospital San Mungo. Su deterioro era tal que Alice y Frank olvidaron que tenían un hijo. Bellatrix, junto con su esposo Rodulfus Lestrange y su cuñado Rabastán, además de Barty Crouch, fueron condenados de por vida a Azkaban. Asesinó a su propio primo Sirius Black en la batalla del departamento de Misterios, y también torturó a Neville Longbutton con la maldición Cruciatus. Mató al elfo doméstico Dobby, le quitó la vida a su sobrina ninfadora Tonks, usó un cuchillo con el que escribió la frase sangre sucia en Hermione Granger, además de torturarla con la maldición Cruciatus con el fin de interrogarla. Bella era tan mortífera y temeraria que ésta solía atormentar a algunos de sus aliados, como los carroñeros, la fuerza de golpe del hombre lobo Greyback, a quien incluso logró poner de rodillas ante ella. Sin duda, Bella era el odio y la rabia de Voldemort encarnado, pues nadie más gozaba tanto como ella al cometer crímenes imperdonables. Se sabe que la primera guerra mágica fue especialmente violenta. Mucha gente murió y las fuerzas de Voldemort fueron creciendo y casi obtuvo todo el poder de la Gran Bretaña mágica. Los miembros de la Orden del Fénix original sufrieron pérdidas continuamente, al igual que los aurores. Los eventos de sangre cometidos obligaron a las autoridades mágicas a autorizar a sus fuerzas para que utilizaran las maldiciones imperdonables con tal de erradicar a los mortífagos. Solo imaginen la cantidad de sangre que Bella derramó, siendo la fanática de Voldemort que era. ¿Tú qué me dices de este tema? ¿Qué otros mortífagos conoces? ¿Consideras que realmente estos fueron sus siete sirvientes más crueles? Por favor, contesta en la caja de comentarios. Antes de despedirme, le mando saludos a José Carlos Juárez Flores, Retos y Blogs de Sofía, Cass A. Marchand, Beatriz Fallas Flores, Eva de Olla Torres Cusa, Conor Resus Underworld, Alonso Howard, Kevin HP11 quien nos ve desde Argentina, Lalo Maza, Yara Flores, Elisa Suyin Martínez Ramírez, Vania Mino Vásquez, Busqui Rubia quien nos ve desde España, Andrés Valverde, Cristian Valencia, Kubancha Volante, Emilio Andrés Pérez Caudillo, Alberto Villamarín, Nuke GT y Avery Potter Channel. Muchas gracias por todo su apoyo amigos y sigamos juntos explorando la fantasía hasta el final de nuestros días. Si este video fue de tu agrado, te agradecería que le dieras me gusta y lo compartieras con tus amigos. Muchas gracias.